¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿No crees? ¡Aplausos! ¿Vamos a poder? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se Insigne se va a pronunciar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Listo wriritual Tu rindo solo es un marido Si tu supieras cuando te veo En el grino brazo No lo sois pronto de tus sueños Que tu supieras cuando te veo Nada me importa No te digas Si yo te quiero Si yo te amo Tu eres un amigo No te digas No te digas ¡Gracias! 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 Ahora le estoy teniendo el placer de Dios para que yo querí que tocar esa canción.